En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Con mi cara a la mesa, me van a aprender a siempre comprar café Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan Que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celotipo, seis y medio Con el sol cayendo y miles de estrellas Como tú sabes que vimos de toda la noche En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Yo quisiera saber si te iba a aprender a siempre comprar café En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Yo quisiera saber si te iba a aprender a siempre comprar café Buenos días señoras y señores, bienvenidos a Café TV Sábado, primer día del mes de julio, estamos felices Miren lo que nos acompaña por aquí, una mesa repleta de un desayuno riquísimo Una nueva propuesta aquí en la ciudad de Quinto Ceres Más adelante estaremos hablando de ello Miren que se nos hace, agüita a la boca, huele riquísimo Y sabe, miren y les cuento Muy buenos días Amelina, ¿cómo estás? Silvia, buenos días, buenos días todo el Ecuador Que nos acompaña esta mañana en Café TV Como todos los sábados, con buena energía Yo le decía a Silvia, ojalá fueran así todos los días Y a todos los sábados, aunque sea, no, qué delicia de desayuno En realidad vamos a disfrutar de esto y ya les vamos a contar de qué se trata Ceres Bienvenidos todos, saludamos también a nuestros queridos compatriotas Que siempre nos sintonizan a través de la señal internacional Y estamos ya en Facebook en vivo, así que un besote para todos ustedes ¿Cómo amaneces? ¿Tú? Muy bien, muy bien Mujeres, arriba como nos dice nuestro sonidista con esa canción que nos encanta Ya extrañarán a nuestros compañeros Yayo y Michelle, pero ellos están pues con día libre Estarán reintegrándose desde la semana de lunes y pues el sábado es nuestro de las mujeres El uno en Galapagos y el otro en Cojimis No, pues así, trabajando duro como debe de ser Pero bueno, ya te vienen tus vacaciones también Ya vienen, ya vienen, cerquita, cerquita Hoy sábado, como saben, siempre estamos preparando lo mejor, el resumen de la semana Así que si usted no tuvo la oportunidad de ver en alguno de estos días algún reportaje que hicimos O la vecinita por ahí le contó que salió algo interesante aquí en Café TV Pues aquí hoy sábado lo podrán anotar los números telefónicos, contactos y todo lo que ustedes necesiten Para que puedan tener ese acercamiento muy personal con nuestros emprendedores Y todas las notas que pasamos aquí, Amelina Lo mejor de la semana está aquí en Café TV Así que prepárese dos horas de excelente información Y nosotros, como siempre, les damos algunas alternativas turísticas Y visitamos la provincia de Pastaza Donde hicimos un deporte extremo que en la lista de Silvia ya está check Sí, sí, ya está, uff, de una, de una Unas cuantas veces Unas cuantas veces, de verdad hay que realizar deporte Y sobre todo cuando estamos conociendo y recorriendo nuestro país Qué bueno que nos arriesguemos a hacer deportes extremos Sobre todo cuando nos brindan las seguridades del caso, Amelina En este caso nosotros visitamos Jatumpacha en la provincia de Pastaza Para conocer un poquito más de este lugar Y para realizar lo que es el Cañonin Ese descenso en cascada Veamos cómo nos fue El Cañonin es un deporte que nació lo que es en Europa especialmente El Cañonin es introducido acá Obviamente la geografía del terreno se presta para este tipo de deportes Aquí en Pastaza no simplemente hacemos lo que es Cañonin También hacemos lo que es un poco de kayak Hacemos lo que es el tubing También los ríos se prestan para diferente tipo de actividad Y también explotamos lo que es el rapto Como guías que estamos en la actividad del turismo En la actividad turística Por ende es responsabilidad de cada guía, de cada persona O sea, capacitarse Nosotros al manejar este tipo de deportes Manejamos también lo que son vidas Entonces por ende nos compromete más a nosotros Especialmente a capacitarnos más Para poder dar una buena seguridad y un buen servicio Acá por lo general el clima es un poco más cálido Estamos a los 950 metros sobre el nivel del mar Y obviamente hay un calor que sí sofoca eso Entonces a veces este deporte se lo hace en agua Que es el Cañonin o el rapel cuando es en seco Yo lo recomendable Ropas ligeras Especialmente una ropa adicional Para que tú puedas después estar seco Y bueno acabamos de experimentar lo que es el Cañonin En realidad mucha adrenalina Pero me faltó un poquito de físico La desesperación en realidad Así que si viene practique Y siga las guías también de la persona Que está con usted acompañándole en esta aventura Realmente es divertidísimo Pero tenga precaución en este tipo de deporte extremo Se hace lo que es una explicación Al cliente que quiere venir Y quiere probar cosas nuevas Depende de la actividad que quiera hacer Se le da la recomendación Especialmente te dotan de tu equipo De tu kit Botas de caucho Ponchos de agua A tu guía Especialmente el guía lleva lo que es su kit Primero de auxilio Su cuerda Cosas que obviamente necesitamos Para el lugar que vayamos a visitar Mucha gente Especialmente los jóvenes Les gusta esto Hay otra alternativa Para la gente que tal vez Tiene ya su edad Quiere estar más relajadas Acá tenemos lo que es La actividad del turismo comunitario Senderismo Hay orquidiarios Hay el parque de aves exóticas Hay una variedad aquí en Pastaza Bueno, hacemos la invitación cordialmente A toda la gente Tanto nacional como extranjera Pues Pastaza ya no es un mito Pastaza ya es un destino turístico Aquí tenemos lo que es un eslogan Que nuevamente se lo ha rescatado Que bueno Que en este eslogan está dicho todo Pastaza es aventura Selva y tradición Pastaza ya no es un mito Por favor visite Y me preguntaban al inicio Que qué gridón es mi blusa Pues en realidad En este pre-trip Que realizamos a la provincia de Pastaza Por ahí Me lo compré Ya les cuento en dónde Más adelante Para que ustedes también Como siempre Apoya a nuestros artesanos En realidad Y también apoya el turismo Así que viaje Viaje el fin de semana Silvia Ella está bien entretenida Con los cereales Hermana Si nos sirven el desayuno Hay que aprovechar Se enfría Se enfría Se enfría No hay que aprovechar Yo lo estoy comiendo Al estilo de Luis Fonsi Pasito a pasito El sonidista se me adelantó Ahí sí Súbale por favor La canción Isaaccito Que de por cierto Le mandamos ahora sí Un nuevo saludo Que él también estuvo De cumpleaños En esta semana ¿Verdad? Si no me equivoco Isaac Sí Le mandamos un abrazote Yo decía que él es muy serio Pero hoy sí ya nos puso Una música más movidita Un abrazo enorme para usted Isaaccito Y Santiago Porras También me dice Otro de nuestros compañeros Pero tenemos más cumpleaños Tenemos una lista enorme de cumpleaños Por favor si me ponen listita la música Para irnos saludando de a poco A ver hoy está de cumpleaños Fabio Armas Marlon Chica Nuestro compañero de labores de Quito De Quito De Guayaquil Y también Adriana Rendón Le mandamos un besote a todos ellos Porque de verdad se sacan la madre Suda en la gota gorda Porque todas las producciones aquí en Ecuador TV Salgan espectacular Gracias por ser buenos amigos y buenos compañeros siempre Que Dios los bendiga como dice la canción Un abrazo enorme a todos Y también a nuestros queridos compañeros Y también si por ahí hay algún cumpleañero Escríbanos y nosotros aquí Le cantamos las mañanitas Pero Silvi ¿Qué te parece si este fin de semana A estos cumpleañeros Les llevamos a un lugar riquísimo? Arrarau Me están diciendo A ver práctica práctica A ver Arrarau Pero es Arrarau Arrarau Esta es una nueva propuesta Pues aquí también en la ciudad de Quito Donde te sirven Qué delicia de comida En el propio sartén Donde la preparan Vamos a ver de qué se trata Y bueno señores El mejor segmento del día Llegó por supuesto Loncheros Y hoy estamos en un lugar Muy original Muy particular Acá de la ciudad capital A Arrarau Arrarau Me quemé No mentira Es el nombre nada más Muy creativos Señores tengo el agrado De invitar Por favor A mi querido Andrés Vascones Andrés Moslaco hombre Claro como tiene que ser De la ciudad de Cuenca Bien ¿Cuántos años ya acá en Quito Andrés? Bueno vivo acá Seis años en Quito Y bueno estaba entre viaja Quito Cuenca Cuenca Quito Hasta que decidí quedarme acá En la capital Oye Arrarau Me parece que es un término Quichua Obviamente cuando está caliente Cuando te quemas ¿Por qué nace la idea De hacer un restaurante Con ese nombre? Bueno la idea es Hacer algo diferente Algo especial Algo que llame a la gente Y justamente salió Arrarau ¿Por qué Arrarau? Porque queremos hacer Nosotros nuestros platos En algo caliente ¿En dónde lo vamos a hacer? En un sartén artesanal ¿Y dónde va a estar hecho? ¿Dónde se hizo el sartén? En Cuenca Pues no que Ningún otro lugar más Oigan es algo especial eso Por supuesto que sí Porque el sartén que tenemos Acá Que ya lo vamos a mostrar Y también ya vamos a conversar Con nuestro querido chef Un sartén hecho Por manos ecuatorianas Hecho 100% En las herrerías De Cuenca Mucha arte También en la ciudad de Cuenca ¿No? No, no En Cuenca puedes encontrar Maravillas Puedes encontrar Cosas de hierro Cosas de cerámica Cosas O sea Mucho, mucho, mucho Artista Y decidimos hacerlo allá Muy bien Este día ¿Qué vamos a preparar? Hoy vamos a preparar Nuestro plato especial El plato especial De nuestra casa Es el Es el hot pan Porque el hot pan Es el sartén caliente De pollo en salsa Que es una salsa Picante, delicioso Que no es que te va a quemar La garganta Pero te tiene ese picantito Que te va a tener en la garganta Así Ese 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 pequeño ardor Pero te va a dar ganas De seguir comiendo Hecha para ustedes La salsa especial Por nosotros Por supuesto que sí Muy bien Aparte de toda la extensa Carta que también tienen Todo un menú para todos los gustos Por supuesto Nosotros no solo tenemos Los hot pans Tenemos unas entradas Desde las almejas marineras Que son hechas en vino Vino blanco Ajo y perejil Delicioso Para chuparse los dedos Tenemos una ensalada En langostinos Inclusive tenemos Una ensalada andina Que es para la gente Que quiere O que es vegetariana Inclusive vegana también Sí Por otro lado También tenemos El carnes al grill Tenemos inclusive Hecho un grill Hecho artesanalmente En Cuenca por supuesto Y los postres Desde la Rarrao Red Cake Que es delicioso Así que ya yo te invito A que pruebes Muy bien señores Nos ha dicho más Nos ha dicho menos Vamos a comenzar a preparar Mi querido chef ¿Cuál es su nombre? Luis Vargas Luis Vargas Cuéntenos Bueno ya lo dijo Andrés Que vamos a preparar Pero que no más Vamos a necesitar Para este plato Bueno necesitamos Primero el sartén artesanal Legumbres El polio Y la salsa Rarrao Que es una especialidad De la casa Y ajo Cebollita Y aceite Muy bien Oiga Si yo no quiero pollo Le puedo poner carne Le puedo poner cordero Lo que uno quiera o no Claro Lo que usted desee Hasta un mixto Hay como hacer ahí Sí Claro Muy bien Hay que recalcar Obviamente que esta preparación Este sartén de hierro Necesita estar a temperaturas Muy altas Necesita estar en llama viva Así que usted Mi querido chef Va a hacer la preparación Pero a la par Vamos a estar viendo Como flamea Este sartén En la cocina Ok Ya Excelente ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde se comienza? Paso aceite Muy bien Le ponen el aceitito ¿Esto es personal O puede ser para dos personas? Personal Ponemos legumbre Una mezcla de legumbres ¿Qué nomás tenemos ahí? Pimiento de colores Paiteña Zanahoria Y cebollita Por supuesto La cebolla no puede faltar En ningún lado Y ajo El ajo también le da Un sabor especial Siempre a la comida ¿No? El pollito Pechuga Pechuga de pollo Muy bien Eso debe estar En fuego ya El sartén caliente Sí, claro Bien caliente La salsa rarao Perfecto ¿De qué nomás Algo de qué está hecha Esta salsa? Ají Y tomate de riñón Perfecto Muy bien Bueno Permanece ahí en fuego ¿Qué tiempo más o menos? Unos 10 minutos A fuego alto A fuego alto Así como estamos viendo Aquí miren la pantalla También estamos viendo Cómo se prenden esas llamas De este plato típico De arra raro Un lugar Que usted tiene que visitar Una vez Una vez que esto está listo Bueno Tenemos por allá Cebollita Y tenemos por acá Son las decoraciones Las decoraciones Muy bien Y por supuesto Como aquí se hace magia El plato está Listo Ay señores Y este plato Está listo Después de obviamente Estar unos 10 minutitos En fuego alto Está listo Mi querido chef Sí Está ahorita listo Para servirse El delicioso Polio en salsa rarao ¿Con qué puede ser Acompañado este plato? Con arroz meloso Papa frita Y coleslao Muy bien Vamos a decorar Un poquito con Perejil Un poquito de perejil Cebollitas Cebolita puerro Ay Dios mío Y ahí está Ahí mismo me lo como En ese sartén Claro En este momento Con esta cucharota También me la como También No Téngamela usted Que yo voy a probar Esta delicia señores A ver Probemos Con unas cebollitas Un pollito Esperemos no quemarme Andrés Esto está buenísimo Bueno 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 ¿Dónde está ubicado Arrarao? Redes sociales ¿Dónde la gente Les puede ubicar? Bueno Arrarao se encuentra ubicado En la calle El Espectador Y Avenida Los Chiris La mejor referencia Es la concesión de Arrindol Dos cuadras al norte Del Quicentro Encuéntranos también En redes sociales Estamos como Arrarao Hot Pan and Grill En Instagram De la misma manera Y también pueden hacer Reservaciones Al 244-0044 Así que amigos Les esperamos Felicitaciones por la idea Felicitaciones por Por servir en estos platos Súper creativos Y también ustedes De cierta manera Están dando trabajo Primero a gente acá Segundo a gente En la ciudad de Cuenca Quienes son los que Fabrican y comercializan Este tipo de platos De ollas De sartenes Sí, sí Para nosotros Es una satisfacción Porque ayudamos De cierta manera De manera directa E indirecta ¿Por qué? Porque tenemos gente Que trabaja con nosotros Tenemos proveedores Y más que todo Lo que queremos es Alimentar el cuerpo Así que amigos Ya saben Estamos en Arrarao Muchísimas gracias Chef Muchísimas gracias Felicitaciones Señores Seguramente se les está yendo La baba Pero no Venga Visite Arrarao Que está Esto fue Loncheros Chao Que bien mi querido Yayo Comentábamos Hace pocos días Que antes Nuestros padres Nos decían Pero ya no comas En la olla En la sartén Eso es mala educación Que bueno Que hayan Este tipo de lugares Que nos briten Este servicio En la propia sartén Donde se cocina Poder comer Que delicia Nos hace sentir Como en casa Felicidades a Arrarao Por esta propuesta Y pues gracias Por seguir consintiendo Los paladares De todos sus comensales Vamos a darle paso A Melina Porque nos tiene Invitados especiales Gracias Silvio Y como nosotros Siempre damos espacio A toda la ciudadanía Que quiere mostrar Sobre algún evento O sobre alguna cosa Alguna cosa importantísima Que hay aquí en la ciudad Por eso queremos dar La bienvenida A Rodrigo Viera Cruz Él es director De la primera bienal De arte visual Contemporáneo Bienvenido Rodrigo ¿Cómo estamos? Usted viene de un barrio Muy tradicional También a promocionar Los eventos Que se realizan En el arte Que se realice aquí En este barrio De San Marcos Bienvenidos Cuéntenos Buenos días con todos Gracias por la invitación Sí, realmente Estamos desarrollando La primera bienal EcoAúio La primera bienal De arte visual Contemporáneo Realmente Esta es una Plataforma No competitiva Que permite Exponer Un escáner Hacer una Una visión general De todo lo que está pasando En el medio artístico Contemporáneo El arte actual Esta bienal Esta bienal Tiene más de 20 artistas Participando Estamos Desde el 22 de junio Al 6 de julio Y tenemos Varias categorías De arte De todo lo que pueda Tener el arte contemporáneo Por ejemplo Hablamos de pintura Dibujo Escultura Instalación Performance Videoarte Cine Bueno Hemos tratado De invitar A todos los artistas Que sean posibles Y también Algunos seleccionados Dentro de una convocatoria Que hicimos hace poco Ahí estamos viendo Algunas imágenes También Si usted nos puede contar También un poco más De lo tradicional De San Marcos Para que la gente Que no ha visitado Este barrio De Quito Que en realidad Es espectacular Hay de todo Y ahí si hay Lo que decíamos Los vecinos Claro Por supuesto O sea El barrio San Marcos Es uno de los barrios vivos Que existe en el centro histórico Hablamos de que En toda la calle de Junín Se está desarrollando La bienal En donde hay Varios museos Hablamos de tres museos Hablamos de Restaurantes De bares De casas De tiendas De la sastrería El saguán De la parroquia El parque Algunos artistas E intelectuales Que nos han acompañado Y justamente Con todos ellos Estamos tratando De sacar adelante Este gran proyecto Que nació Siendo un festival Ahora en la cuarta edición Ya estamos Como bienal Le vamos a hacer Cada dos años Bueno Por la cuestión De presupuestos Y la cuestión De que también La producción De los artistas Se renove Por ahí estamos Trabajando duro Y hay un personaje También diría yo Por ahí Muy reconocido Tito Heredia Que es sacerdote Que es artista Plástico Y que él también De esta manera Colabora e incentiva Todo el barrio Para que se vaya Un poquito más Al arte Y no caiga En ningún vicio También Bueno Lo que Claro Realmente San Marcos Es el único barrio Que tiene un cura Artista Y su saguán El saguán De la parroquia Ahí en San Marcos Le ha hecho Una hermosa galería Y ahorita Estamos disponiendo La categoría De grabado Justamente Es algo Que también Llama la atención Dentro del barrio Porque está muy cercano A la iglesia Muy cercano Al parque Justamente hoy En el parque Vamos a desarrollar Algo que es específico Que ha pedido La comunidad Un día familiar Y eso es por lo unidos Que son todavía Porque la gente También se conoce Alrededor Claro Bueno Hay varios grupos Hay varias De temporalidades Sí, sí El barrio Tiene su Tiene su encanto Y se ha logrado Hacer que Por ejemplo Que la gente Vuelva al espacio público Vuelva a salir Y vuelva a sentirse Bien por el arte En este caso Hoy tenemos Esta tarde familiar Con títeres Danza Un poco de teatro En la noche Vamos a tener Cine Nacional Tenemos unos cortometrajes De dos artistas Conocidos Como Este es de David Grijalva Quien hace estos cortos De Hernán Zúñiga Y de Enrique Távara Y también tendremos La película La Tola Box De Pavel Quevedo Uyauri Podemos invitar Entonces a la gente A un evento Abierto A toda la ciudadanía Exactamente La dirección Para que la gente ¿Por qué parte ¿Por qué parte está Exactamente el barrio? El barrio se encuentra Detrás de la iglesia Santa Catalina Que es la Junín Desde las Flores Hasta la Cuchara de San Marcos Ahí nos encontramos En toda la Junín Nos encontramos Con el parque De San Marcos Antes les llamaban La plaza de San Marcos Ahí justamente Estamos hablando De la calle La Almeida Y Junín Entonces en toda la Junín Nos encontramos Con varias casas De sean Patrimoniales también De familia Sean casas renteras Que están con Con objetos de arte Con instalaciones Con esculturas Con pinturas Con fotografía Y lo único Que debemos hacer Es golpear la puerta Y tenemos el acceso Porque son bienvenidos Desde adentro De las casas De las familias Y los dueños de casa Los reciben Que lindo Rodrigo Que se mantenga En realidad todo esto Todo este arte Y también toda esta unión En el barrio Vamos a ver un pequeño spot De esto Para que usted se anime Y visite uno de los barrios Más tradicionales de Quito ¡Suscríbete! 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 El primer avión Y las noches Del 22 de junio Al 6 de julio Visual contemporáneo Veamos ahí en las imágenes El restaurante La Octava de Corpus Es un lugar Que usted tiene que visitar Porque es espectacular Tiene cada rincón Ocupado con algo Tradicional de la ciudad Algo patrimonial también Por supuesto La Octava de Corpus Es una de las joyitas Que tiene el barrio Tenemos así como Unos contrastes enormes En donde que encontramos Una gran cantidad De artistas Dentro de la De la Octava de Corpus De Jaime Burgos Y vemos que Esa misma cantidad De obras También se encuentra Dentro de Una casa rentera De vecinos Exacto Entonces Es de esos contrastes Luego de pronto Pasamos a un museo Vemos el museo De ¿Qué se yo? De Manuela Sáenz Donde que están Objetos artísticos Y fotografía Luego continuamos Y nos vamos Al hotel Hotel Boutique Casa San Marcos De Mayra de Cazares Que es una coleccionista Y la juntamos Con obras de arte contemporáneo Entonces hay como Un diálogo Entre los artistas De una época Y con los artistas Que están ahora nobles Entonces nobles Que están buscando espacios Y es bueno Que se entienda Que hay una No competencia Pero sí que hay Una especie Como de El poder Juntarse entre todos Perfecto Muchísimas gracias A Rodrigo Viera Cruz Él es el presidente Digamos De la primera Bienal de arte visual Contemporánea Felicitaciones Directora Exactamente Ya le cambié De nombre De presidente Muchísimas gracias Por acompañarnos Y que viva San Marcos Por favor Que lindo barrio Gracias Continuamos contigo Silvi Que nos tienes por allá Te veo también Como que quieres bailar Fin de semana Y hay que bailar Así es A mí ya me hicieron Parte de esta agrupación Aquí estamos con Yana Coya Que significa Reina Oscura Y aquí hacía falta Una oscurita como yo Damos la bienvenida A Susana Guevara Quien es la directora De esta agrupación artística Yana Coya Y está con todo su elego Acá porque nos vienen A dar una invitación Hoy van a realizar Un evento súper importante Cuéntanos de qué se trata Sí, muy buenos días Con todos y todas Bueno, venimos acá A invitarles A esta noche A las 8 de la noche En la oficina A nuestro ritual Entre brujas y nomadas Un espectáculo de música Y danza en vivo Entonces Venimos a invitarles Que conozcan este nuevo espacio En el centro histórico Que sepan de este nuevo lugar Este teatro Y bueno Es apto para toda la familia Vaya con sus niños Vaya toda la familia A disfrutar de música en vivo Y danza Qué bueno Mi querida Diana Yana Coya Es una agrupación artística Especialista En la danza del viente Y danza tribal ¿Verdad? Cuéntanos un poquito Dónde queda ubicado Cuántos años tienen Bueno, Yana Coya Llevamos trabajando Ya cinco años Aquí en la escena cultural De Quito Nuestra escuela Queda en Santa Clara Ahí tenemos nuestra Escuela de formación Dancística Para bailarinas Tenemos varios niveles De formación Y bueno Estamos ahí Con las puertas abiertas Para todos Que quieran formar Parte de esta agrupación Y de este mundo De la danza ¿Y qué es lo que tiene que hacer Una chica jovencita O bueno No importa la edad ¿No? Para poder aprender A bailar En la danza del vientre Pues ir Sí Obviamente Es una Una danza Es una Que requiere muchos años De preparación Mucho trabajo Y bueno Más que nada El amor Por esta danza Y visitarnos En Yana Coya Buscarnos en nuestras Redes sociales Como Yana Coya Danza del vientre Bueno Ahí les podemos dar Toda la información Que requiera Nuestras puertas Están abiertas Para todos Y todas Porque también Aceptamos chicos Muy bien Yo quisiera ver Un chico ahí Moviendo la pancita Sabemos que las Actividades Deportivas Y también el baile Pues ayudan muchísimo A nuestra salud ¿Cuáles son los beneficios De la danza del vientre? Bueno Obviamente La actividad Dancística Te ayuda muchísimo A trabajar tu cuerpo En específico La danza del vientre Te ayuda a tener Una mejor postura A tener una musculatura En la espalda Y en la pelvis Que te protege De muchas cosas Pero lo más importante Que te da la danza del vientre Es el amor Y la sororidad Por otras compañeras La tranquilidad También ese compartir Con otras mujeres Que en este sistema Ne estamos tanto Muchísimo Y bueno Eso es lo más importante Ese vínculo Que hemos creado De amigas De hermanas De compañeras de danza Muchísimas gracias A Susana Guevara Pero no se me va a ir Y no van a empezar a bailar Hasta que no me empiecen Pues a compartir Un poquito De un paso básico Para que yo vaya aprendiendo También ¿No? Quién sabe Vaya a la escuela ¿Cuál sería el paso básico? A ver Bueno hay muchos pasos básicos Pero uno que a mí me encanta Y creo que te va a salir tú Porque te está el sabor Hagámonos un poquito adelante A ver ¿Qué hago? Este vamos a hacer Hombros, hombros, hombros Hombros, hombros Si me ayudan por acá Por favor con la pauta A ver yo te ayudo Muchísimas gracias Querido compañero Ahora sí Dígame ¿Qué hago? Hombros, hombros, hombros Cadera, cadera Cadera, cadera Cadera Para mí no se me mueve Mucho como a ustedes Yo dejo a las expertas Entonces El escenario es todo suyo Chicas Que sí Hallelislislislile Cea mai frumoasă pată E Monique Ea e pata Care-mi place E monica Nu versațiu ¡Suscríbete al canal! 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 ella con un encanto pero maravilloso, trató pues siempre de obtener el control y el poder a través de su hijo. Claro, entonces ya a los 16 años tenía el control absoluto de todas las cosas y las decisiones con él. Agripina, el tema es que sí se basa en una relación incestuosa con su hijo. Esta fijación que tienen hace que obviamente hay una decadencia en todo el ámbito en el que se relacionan. Tal es así que al final Nerón, que es el hijo, manda a matar a su madre. Entonces el síndrome o mejor dicho el complejo de Agripina se enmarca ahí. El hijo tiende a ceder el control absoluto de su madre. Entonces obviamente al final cuando se hace consciente este tema o se cansa, esta forma de anular a la madre es o separarse o volcar todo su odio en contra de otra persona. Doctora, quiero confesarle algo que después de que tocamos este tema el día martes, muchas mujeres se sintieron identificadas aquí en el programa, en el canal. Pero también los hombres decían, ay no, no creo que mi madre esté enamorada de mí. O sea, de verdad, no lo creen. Vamos a recibir la siguiente llamada telefónica. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, Jorge Vueli. Jorge. Sí. Jorge, ¿desde dónde nos llama? Desde Quito, ¿verdad? Desde Quito, sí. Nos podría comentar su experiencia con respecto al tema, si le ha pasado a usted o indirectamente. Sí, un saludo a todo el panel, pero me parece un tema súper interesante. El problema es la dica en las madres, esa fijación que tienen con los hijos desde muy pequeños, ¿no? La adoración, inclusive, créanme, inclusive llegan al fracaso matrimonial por atención preferente al hijo. Las consecuencias al final, cuando ellos son adultos, pues prácticamente no tienen relación con mujeres. O sea, porque tienen esa aberración en contra de la mujer. Ese es el fracaso final, al final de sus días, ¿no? O sea, cuando están, inclusive, ya adultos dependientes de la madre. Y yo hablo más por las consecuencias en la edad adulta de los muchachos. Al principio no se puede sentir, claro, porque son niños, pero las consecuencias resultadas son espantosas. Bueno, fracasos, matrimonios, desechos, precisamente por ese tipo de aberraciones, ¿no? Mi tema. Jorge, una preguntita. ¿Usted ha vivido este problema dentro de casa, en convivencia, o lo ha visto como tercera persona, podría ser? Qué pregunta más cautiosa, sí, por supuesto, lo he vivido, por eso me atreví a llamar al programa. Y el desenlace de esta historia, ¿cómo fue usted? ¿Se separó? ¿Sigue? ¿Buscó ayuda? Me separé, me separé, me separé. Se tomó que se separó. De mateada atención a su hijo, preferencia a su hijo, su pareja de helado. Entonces, yo veo las consecuencias. Una persona increíblemente golpeada por toda la situación. Ok, muchísimas gracias a Jorge por compartir su experiencia con nosotros. Lo que entiendo es que él estuvo con una pareja y que ella tenía un hijo y, bueno, pues, tenía mucha fijación hacia su hijo y eso lo hizo separar. Nosotros estábamos hablando solamente de suegras y no pensábamos también que entre parejas también se podría dar. Está completamente inmerso porque una de las conductas o características de este complejo es que la mujer tiende a anular al esposo, ¿no? De hecho, lo anula al punto que el niño viene a ocupar ese lugar. Entonces, no solamente es un tema de preferencia, ¿no? Es un tema de desplazar a la otra persona para que el niño vaya ocupando este lugar. Y al tener esta fijación, obviamente va manipulando. Los rasgos de la manipulación la hemos vivido todos con las madres, ¿no? La mía personalmente solía decirnos, ustedes me van a matar. Y eso no era mentira, no, porque éramos terribles. Pero en realidad la manipulación ya exacerbada cree estos sentimientos de minusvalía sobre los hijos. Y esta fijación, doctora, conversábamos la semana pasada, esta semana, que pues prácticamente venía desde la infancia. Esta carencia que sufren las mujeres con sus padres, el cariño, protección puede ser. Esta carencia que les hace falta en esta etapa tan importante de la vida, pues la manifiestan ya en la adultez con sus hijos. Así es. El tema no solamente es una carencia, también son rasgos de maltrato y abuso. ¿No? A veces de orden sexual también, que por eso lo traslapan luego hacia sus hijos. Entonces, es muy importante, porque esto, lo decíamos, se da en todo extracto social, ¿no? En todo aspecto cultural. Entonces, hay que señalar bastante bien esto, ¿no? Porque si nosotros queremos tener matrimonios exitosos, lo primero es fijarnos antes. ¿Cómo es el entorno familiar de la persona que yo amo? Como es cierto que el amor es ciego, pero tenemos que darnos cuenta de cuál es este entorno de lo que yo me voy a relacionar también en el futuro, ¿no? Y es que por ahí también dicen, el amor todo lo ve, todo lo perdona, todo lo soporta. Y, Dios mío, yo creo que tampoco es así. Pero veíamos relaciones de una chica en la que decía, yo viví 20 años. Entonces, esa es una cadena perpetua, ¿no? Yo creo que si ya habría cometido un crimen, le habrían soltado. Pero 20 años sometida a la manipulación de una persona con este tipo de problemas realmente anula a una persona, porque realmente golpea tanto la autoestima que es tan difícil luego reponerse, ¿no? Pero el primer paso es darse cuenta del tema y dar un paso al costado. En caso de, porque aquí la responsabilidad es de, en tal caso del hombre, ¿no? Que es la víctima cercana de la manipulación de su madre. Porque también existe lo contrario, madres que someten y también victimizan a sus hijas, ¿no? En una relación. Pero característico del síndrome de Agripina es esta exacerbada fijación hacia el hijo. Doctora, ¿y hasta qué punto podría llegar una suerte en este caso, ¿no? A tal punto de entrometerse hasta en la intimidad como pareja. ¿Hasta qué punto puede llegar una persona con este síndrome, el complejo de Agripina? ¿Hasta dónde le permitan? Porque si, una de las características es que el hijo se vuelve muy permisivo con su madre. Tal vez no con el resto. Y ese es el problema. Porque choca tanto con su pareja cada vez que hay un reclamo de estos. Y es justificarle, ¿no? Entiéndele, ella es mayor, hemos tenido una relación muy cercana, he sido el único hijo, ¿no? O ella ha sido madre soltera. Eso justamente le queríamos preguntar y hacer este hincapié. ¿Esto pasa justamente con hombres que son únicos varones o son únicos hijos o no tiene nada que ver? En la mayoría de los casos, la madre tiene una fijación sobre el hijo mayor, especialmente. ¿El primer hijo? El primer hijo. Entonces, llega a ser la idea, como ha reemplazado al esposo, entonces lo reemplaza en todas las estancias. Y es de la persona que más depende, es de la persona a la que generalmente le dan los ataques cuando le lleva la contraria, ¿no es cierto? O se impone de tal forma o con tanta fuerza que se encapricha, se enoja, le quita la palabra. O sea, hace cosas que el hijo a la larga sufre por esta dependencia, ¿no? Y luego puede irse en contra de la mamá, ¿no? Por supuesto. Eso que estábamos comentando la semana pasada. Ya recibimos la llamada de un hombre, ahora vamos a escuchar la versión de una mujer. Luisa, buenos días. Buenos días, señora. Mucho gusto. Le llamo de Chunchi. Muy buenos días, Luisa. ¿Cómo le va? Aquí, señorita, escuchando su programa y me gustó, por eso le llamo. Muy bien, pues a mí también me gusta que nos llame, pero por favor cuéntenos, ¿cómo usted se siente identificada con este tema, el complejo de Agripina? ¿Usted le ha pasado o lo ha visto por ahí? Bueno, ese programa, eso no lo he escuchado, o sea, creo que sería más breve que ha sido eso. Lo que le escuché recién es del programa, o sea, de lo que hablaban del sobreprotegimiento a los hijos, o del hogar que se destruye por problemas de la familia o de la mamá. Ya, ¿a usted le ha pasado en su casa? Por eso, señorita, porque yo tengo una hija que es, o sea, es una chica que salió con su enamorado, se hizo de hogar, pero ¿qué pasa a mi niña? Que, o sea, no le deja a la mamá, al chico, asumir su responsabilidad. O sea, él trabaja, pero si la mamá dice, dame ese dinero que tú has trabajado, tiene que darle a ella, tiene que, o sea, si la mamá debe por ahí, él paga todo eso, y no ve el hogar de ellos. Tiene ya un hijito, ya el hijo tiene años, cinco meses, pero él no se hace responsable de eso. Yo quisiera preguntar en la experiencia de ustedes, ¿qué debo hacer? A veces yo le apoyo, digo a mi hija, más bien, sepárate, pero a veces no sé, no sé, señorita, qué hacer con este problema. La preocupación de muchas madres, ¿no? Cuando tienen muy de cerca, pues, a sus hijas que están tratando de rehacer sus vidas y cuando ven que, pues, es evidente el problema de la sobreprotección con los hijos. Uno de los factores más importantes que tenemos que tomar en cuenta es que nuestro inconsciente nos juega sucio. Nosotros escogemos la persona, nuestra pareja con el inconsciente, ¿no? Por eso es que muchas veces las relaciones son erráticas. Estamos buscando lo que nos falta, estamos buscando lo que aparentemente nos complementa, ¿no? Entonces, eso ya nace de una carencia afectiva. Y podemos ir dando tumbos por la vida, escogiendo el mismo patrón de persona que sea o terriblemente dependiente de su madre o maltratador encubierto, que es lo mismo, aquel hombre que ignora a su pareja, que no le permite tomar decisiones, ¿no? Una de las características del complejo de gripina es precisamente que crean hijos con esta castración, ¿no? Es anularle a tomar decisiones porque ellas escogen hasta lo que se ponen y cómo se visten. Son madres que tienen la característica de llamarle varias veces al día y si no estar chateándose con el hijo, ¿no? Es una preocupación extrema de él por la madre y de la madre por el hijo. Entonces, obviamente las decisiones no la toman en pareja, la toma la madre y el hijo, ¿no? Incluso en la crianza de los niños. Entonces, esto es muy peligroso. Si es que quieren solventar esto, nadie puede hacerlo, ni un terapeuta puede decirle a usted, sepárese, porque esa es una decisión de cada una de las personas. Sin embargo, mi recomendación es buscar ayuda psicológica, porque esto ya sobrepasa, rebasa las posibilidades y las herramientas que tienen tanto el esposo como la esposa. Entonces, es buscar ayuda. Si el hombre logra en este proceso terapéutico despertar y darse cuenta que su madre, él puede amarle mucho, pero que su madre esté siendo un factor disociativo y peligroso en la relación, tiene que dar un paso al costado y poner distancias, aprender a poner distancias, que eso no es crueldad, ¿no? Eso es parte del respeto que debe a su relación. Como bien lo dice la doctora, busque ayuda, pero también sálgase de la casa de la suegra, sea independiente y viva su vida en pareja para que nadie se meta. Doctora, rápidamente, ¿este complejo se cura en cuánto tiempo, podríamos decir? ¿Tarda mucho? Es que no es algo como que toma su tiempo, porque hasta que una persona despierte, tome decisiones y empiece a hacerse responsable de su vida, entonces, en realidad, le puede costar. Entonces, hay personas que lo hacen mucho más rápido que otras, precisamente porque el despertar les costó un precio muy alto. El hecho de perder su pareja o que la persona se vaya con sus hijos de casa, ¿no? O perder el mismo, la persona que reconoce que le ha ayudado, como a darse cuenta de muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, esto le puede facilitar. No va a poder superarlo si no hay una separación con su madre. A los hombres solamente nos queda decir que no esperen perder a su pareja para despertar, como dice la doctora, y darse cuenta de que tienen un problema. Busque ayuda a tiempo y, si es posible, vaya con su pareja, no con la suegra, Amelina. ¡Qué buen tema! Gracias a nuestra doctora por acompañarnos y ayudarnos también con esta guía aquí en este tema muy importante. Si usted tiene algún tema, también escríbanos, por favor, a través de las redes sociales, que siempre estamos prestos para realizarlo. Pero vamos a saludar a nuestros queridos televidentes que nos sintonizan a través de la señal internacional y a través del Facebook también que nos escriben de Ecuador TV. Y nos dicen Alex Quinto, saludos desde el sur de Guayaquil. Gracias, Alex. Por aquí, Ma Fereras, saludos desde Machala, a todos de Ecuador TV y Café TV. Muchas gracias a usted por escribirnos. También Carlos Antonio Oviedo, saludos desde Guayaquil. Angélica Jácome, muchos saludos desde la mitad del mundo. Por acá, Claudio Areva, los saludos desde la Atenas del Ecuador. Franco Jumbo, saludos para ustedes a full sintonía. Nos dice, gracias, Franco, por estar siempre con Ecuador TV. Por acá también, Juan Oblitas Carrero. Interesantes temas, amiguitos de Café TV. Felicitaciones, gracias a usted por escribirnos. Y también Fabricio Román, saludos a la doctora Jácome. Siempre enseñándonos, dice Fabricio. Qué bueno que le sirvan los consejos a usted también, Fabricio. Y Walter Reyes, dice, hermoso programa. Felicitaciones para él o los mentalizadores de él mismo. Muy buen trabajo, Ecuador TV. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que siempre nos acompañan con sus mensajes, que siempre estamos leyendo en realidad. Así que síganos escribiendo. Y bueno, yo también le mando un saludo a mi mamita que está de visita aquí en Quito y a mi tía Anita Altamirano, que cuando yo salí en la mañana me decían, mi hijita, vaya tomando un agüito, un tecito o algo. Y digo, no, mami, porque hay un tremendo desayuno en Café TV. Así que miren, vamos a ver un poquito después de la pausa. Ya les cuento de qué se trata. Ceres, una nueva propuesta en Quito. Nuevita, dos meses en el mercado y en realidad usted se va a quedar, pero con la boca abierta cuando vea todas estas delicias. Ya venimos con Ceres aquí en la capital. ¡Sábado primero de julio! Y hay cumpleaños, así que por eso escucha usted la canción. Mandamos un abrazo enorme a María José López Pino y Susana Pino Burgos. Son madre e hija que están de cumpleaños del día de hoy. ¡Qué lindo cumplir el mismo día con tu madre y con tu hija! Así que un besote a ellas. Y son familiar de nuestro compañero Fernando López. Así que si usted también tiene por ahí algún familiar que cumple añitos, escríbanos en el Facebook de Ecuador TV, que estamos en vivo, o a todas las redes de Ecuador TV. Pero nosotros les decíamos que este fin de semana, por ejemplo, a los cumpleañeros, hay que llevarles a un lugar muy especial aquí en Quito. Una nueva propuesta. Véngase para acá, que le voy a contar de Ceres. ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Tania Gómez y Leslie del Pino. Pero por acá también Ariel Jaco. Bienvenidos todos. Les hicimos madrigor un poquito. ¿Cómo están? ¡Buenos días! Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Venimos, bueno, a exponer lo que es Ceres, esta nueva propuesta que hay en la capital para todos los que les encanten los cereales. Tania, empecemos por el nombre. Me llama mucho la atención porque tiene un significado también, que por eso está este restaurante aquí, esta cafetería en realidad, ¿no? Sí, así es. Cuéntenos. Bueno, nuestro concepto son los cereales, de tal manera que nosotros vimos cómo hacer un logo que impacte y que esté relacionado a los cereales. Pues escogimos el nombre de la diosa de la agricultura y del cereal que es Ceres, y de ahí pues nuestro logo y nuestra imagen. Ahí, por ejemplo, tenemos algunas propuestas también de ustedes, algo diferente para los niños, que a veces no quieren ni tomar la leche ni el yogurcito, pero ustedes hasta le ponen el color para que ellos se animen a consumirlo. Así es, bueno, nuestro concepto son los cereales. Esta es la primera cafetería temática del Ecuador. Nosotros hemos creado la opción sana de que tú puedas venir a armar tu bol de cereal, añadirle las leches que tú quieras. Puedes escoger entre leches de sabores, yogur, leches especiales como la de té chai, la de té rooibos, la avena o una leche de soya para los que no les gusta la leche normal. Y bueno, tú puedes añadirle toppings al cereal. Entonces, si tú quieres armar un bol, tenemos en diferentes tamaños, small, medium, large, y le añades los toppings que tú desees. Tenemos todo lo que te puedes imaginar. Y además de eso, hemos creado platos para el mediodía, platos sanos que vienen a servirte para un almuerzo completo. Entonces, tenemos platos que tienen proteína, ensaladas que son muy completas. Hemos tenido aquí el asesoramiento de nuestro chef. Qué bien. Ella ha elaborado la carta, una carta muy variada. Y qué bueno, estamos ofreciendo a la ciudadanía ahora ya dos meses en el local que estamos ubicados, en la República de El Salvador. Pero su socia también es Leslie, una gran amiga que yo les cuento aquí, que es odontóloga. Pero ahora qué bueno que también tenga este proyecto. Felicitaciones. Gracias. Muy buenos días. Por favor, me ayuda con el micrófono. Bueno, cuéntenos un poco más de qué les motivó a ustedes también a unirse con esa amistad y todo para poner este proyecto. Bueno, sabes que somos amigas de toda la vida. Estuvimos desde el jardín de infantes. Hemos crecido juntas, hemos vivido juntas, muchas cosas. Y bueno, creo que parte de estas vivencias nos tocó emprender en este proyecto. Estaba yo de vacaciones en España y Tania me mandó un mensaje. Me dice, amiga, pongámonos una cafetería. Así de la nada. Así de la nada. Y entonces le digo, pero yo soy odontóloga. Siempre me ha gustado. La verdad es que siempre pensaba, más que en ponerme otra clínica dental, pensaba en otro tipo de negocio. Entonces, la cafetería siempre me gustó. No es muy fuerte la cocina. Pero aquí es el experto, no se preocupen. Y bueno, así que me dijo, pongamos la cafetería. Y dije, bueno, llego a Ecuador y hablamos del tema. Así que así surgió. Así tiene que ser, oiga, todo rápido también. A veces la gente no se anima por miedo de cómo lo irá, pero si no se arriesga, no se sabe. Así que hay que ponerle también un poquito de fe a uno mismo. Así es. Así fue como iniciamos este proyecto. Qué bien, y otra de las personas que es clave en este proyecto es Ariel. Bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta que también tú creaste en esta carta? Algo diferente, porque también hay que tener un plus para ponerse un negocio. Bueno, el día que me comentaron que necesitan hacer platos fuertes, hemos tratado de adaptar platos fuertes a las tostadas. Tenemos una carta variada, tenemos una carta para las personas que no comen carnes, para los veganos, tenemos una carta bien variada. Bueno, hoy vamos a hacer tres tostadas. Muy bien, empecemos entonces, Ariel. Yo aquí estoy, que me muero de calor, pero huele riquísimo, en realidad, antes de que se nos queme, oiga, se nos vaya a dañar y hay que hacer. Más o menos vamos a comenzar con la primera tostada, que es light. ¿Qué vamos a preparar? Una tostada light. Una tostada light, es una tostada caprese. Caprese, muy bien, ahí tiene el tomatito. Tenemos tomate cherry, tenemos queso fiordilate, tenemos queso mozzarella. Eso también es queso, lo de abajo es queso. Comenzamos poniendo la albahaca, tenemos bastante albahaca fresca. La tostada, ¿la tostada también tiene algo? ¿Le pone algo usted para...? La tostada se tuesta en el horno. Ya, pero sin nada. Con un poco de mantequilla. Un poquito de mantequilla. Depende de lo que quiera el cliente también, ¿no? Claro, perfecto. Porque hay gente que no come. Mientras se caliente esto, vamos a comenzar a montar. Bueno, yo quería comentarte también que, aparte de los cereales, nosotros incluimos este concepto de las tostadas, ¿no? Entonces, sobre un pan brioché, nosotros elaboramos la especialidad que tú elijas. Entonces, por ejemplo, en este momento vamos a tener una ensalada caprese montada sobre la tostada de pan brioché. Y también vamos a hacerte una carnitas que nosotros le llamamos. ¡Qué delicia! Esta es elaborada con carne mechada en un adobo de chiles. Entonces, tú escoges la especialidad que quieres. Tenemos platos italianos, platos mexicanos, platos nacionales. De todo. Tenemos una tostada, como decía Ariel, vegana. Ya está de dulce, me decía. Y vas a ver también las tostadas que hemos elaborado de dulce que son exquisitas. Cuéntele a la gente qué tiene esa tostada de dulce que en realidad se te cabe el programa y van a querer ir. ¿Qué nomás tiene? Bueno, nosotros hemos tratado de incluir los cereales en todos nuestros platos. Esta tostada de milo que vamos a elaborar ahora tiene chocolate milo que es delicioso, granulado y que les fascina a los niños. Tiene una porción de helado, crema de leche, lleva barquillos, más melos, una salsa de chocolate y bueno, ya la vas a probar. Así de rápido, chef, usted ya termina. Aparte de toda la decoración, eso llama muchísimo la atención a la gente que lo va a ver. Miren ustedes, se ve riquísimo y la decoración está muy bien hecha, con muchos detalles. ¿Qué nomás le puso usted alrededor? Bueno, tenemos la tostada caprese como es, el queso, el queso fior di latte. ¿Qué más? ¿Chocolate? No, no, me dice que no le mueva, que no le mueva. Es un queso fior di latte, tenemos una reducción de balsámico y albahaca, albahaca fresca para que dé frescura al plato. ¡Qué delicia! Y también tenemos una propuesta de dulce. Tenemos otro plato que es más o menos para la gente que le gusta la carne. ¿Desde qué precio hay más o menos los productos que ustedes tienen? Bueno, nosotros entramos con unos precios muy asequibles a la gente para que puedan ir a almorzar a diario. Están entre 5 a 6 dólares cada plato fuerte. Los desayunos también varían más o menos en ese precio. Quiero decirte que todos nuestros productos son sanos, todos nuestros productos son elaborados con un excelente manejo y procesos de calidad. Que bueno, nosotros tenemos dos chefs en la cafetería. ¿La materia prima es local? Sí, la materia prima es local. A pesar de que es una cafetería pequeña, nosotros tenemos dos personas totalmente capacitadas, que son chicos jóvenes, graduados de gastronomía. Qué bueno que ellos son los que nos aportan con todo su conocimiento para sacar un excelente plato. Qué bien. Por aquí es otra de las propuestas. La tostada tiene lo que es... Esta es mexicana, según veo más o menos. Es una tostada mexicana, es una tostada que tiene su base, todos tienen una base tostada, tiene una carne de res en adobo de chiles, el adobo de chiles preparado en la cafetería, un guacamole y una salsa agria que le hemos hecho aquí. Qué delicia. Para la gente que nos está sintonizando, les vamos a contar que tenemos un regalito para ustedes, así que llámenos, por favor. ¿Qué pregunta podemos hacer, mi estimada Leslie, para que la gente, nuestros televidentes, se ganen este premio dos desayunos, me decían por ahí, para que vayan juntitos con la pareja o con quien usted guste, para que la primera persona que nos llame y nos diga la respuesta que ustedes le pongan, se lleva al desayuno. ¿Qué significa, yo creo? Vamos por ahí. ¿Qué significa Ceres? Así es. Le parece muy bien, así que llame por favor, 3970-813 y 3970-822. Miren ustedes, qué delicia. Yo estoy ansiosa en realidad por ver la de dulce porque tiene... Listo, esta te va a gustar. Esa golosina que a todos nos gusta. A ver. Este es un culis de banana. ¿Ya? Es una... ¿Y qué nomás tiene eso, aparte de la banana? Tenemos el culis de banana, la bañamos con banana en la tostada. ¿Solo banana está ahí? Solo banana, un poco de vino blanco. ¿Ya? Y... Esa banana es licuada. Es licuada. Es licuada, muy bien. Le vamos a poner milo. ¿Ya? El milo que todo el mundo conoce. Todo el mundo lo consume, todo el mundo lo conoce. Oye, no puede ser una tonuita, mi compañera Cris Martínez, que está de jefe de piso, tiene una cara y está así, por Dios, guárdenme eso. Y bueno, y quería comentarte que nosotros en la cafetería tenemos más de 100 variedades de cereales. Entonces, entre esos también tenemos el milo, entonces tú puedes armar tu bol con los cereales que siempre soñaste. Y también hay almuerzos, ya nos van a contar. Sí, los almuerzos y desde el día lunes vamos a elaborar un menú ejecutivo para la gente que trabaja alrededor de nuestra cafetería, que vemos que tienen la necesidad de una alimentación sana y a buen precio. Muy bien, les voy a interrumpir un ratito porque tenemos así de rápido la llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Melina, buenos días, soy, bueno, soy Francisca. ¿Francisca? Sí. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿desde dónde nos llama? Desde Quito. Desde Quito, ¿cómo amanece usted? Muy madrugadora. Bien, esa es la energía que necesitamos. Gracias, Francisca. ¿Tiene la respuesta que formulamos aquí en Café TV para que se lleve estos desayunos? Repítame de nuevo que no les... La pregunta es, ¿qué significa Ceres? Está relacionada con la diosa de la agricultura. Por supuesto que sí. Aplausos para usted, Francisca. Se llevó este desayuno. Por favor, déjenos sus datos por interno para que se puedan comunicar con ustedes y de inmediato. ¿Puede ir ya este fin de semana o la próxima semana? Sí, cuando ella quiera. Cuando usted quiera, Francisca, con su cédula, por favor, para que pueda disfrutar de esta nueva oferta gastronómica aquí en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a Francisca y sigan participando también. O ya no tenemos más premios, pero siempre llámenos y participen. Seguimos nosotros. Oiga, esto está pero delicioso. En realidad tiene hasta helado. Qué real. Me dice que pruebe. ¿Qué consta que me dice que pruebe? A ver, voy a robarme una cucharita. Ahora, ¿dónde me robó una cucharita, chef? Yo aquí tengo las cucharitas. Ahí tiene la cucharita. Listo. Eso es una bomba. Es una bomba, pero muy deliciosa. Flamemos un poquito. Con todos los detalles. Listo. ¿Quiere tomar la foto, Cris, antes de que dañe todo esto? Miren ustedes. A ver, vamos a probar. Qué delicioso. ¡Wow! Todos los chicos de aquí quieren probar. Ya les vamos a dar un poquito para todos ahí, ¿no es cierto? Un poquito hay que compartir. Miren ustedes. Vea eso. Una tostada dulce. ¿Dónde está Silvia? Necesito refuerzos, por favor. Silvia, vengase para acá. Vamos a hacerle probar también a ella. Que no ha desayunado. Pobrecita. Y a mí no se me desmaya. ¿Qué quiere? De dulce, de sal, mexicana. ¿Qué quiere? Lo que sea, lo que sea. Lo que sea. A ver, por acá está. Bueno, tenemos esta. Sí, a esa, por favor. Esta caprese, te quiero que la pruebes. Qué delicia lo que acabé de probar. Tiene canela. ¿También le puso canela? Me subo algo a canela por ahí. ¿Eso es un sándwich? ¿Qué es? Esta es una tostada. Son platos adaptados a tostadas. Qué rico. Esta es una café. Tiene queso, queso a fiorinates. Es que yo no quería pecar sola. Aquí pecamos todos. A ver, pruebe. Tiene tomates secos, una reducción del basámico. Qué rico. No se me caiga. ¿Qué tal? Rico. No puede hablar de lo tan delicioso que está. Recordemos a la gente nuevamente la dirección para que les visite los horarios de atención y también con esta nueva propuesta de almuerzos. Así es, nosotros abrimos desde las 7 de la mañana. Madrugamos para ya tener listo nuestro desayuno para toda la gente que trabaja alrededor. A las 7 de la mañana, de lunes a viernes hasta las 8 de la noche. Sábados desde las 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. Y domingos de 8 a 12 con lo que son los desayunos. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Silvia no puede hablar todavía. Está disfrutando de este desayuno. Gracias por visitarnos también. Por alegrarnos la mañana de este sábado con deliciosa comida y un proyecto diferente. Sí, así sobre todo pensar en todos. En todos. Porque yo estaba viendo qué significa DC. Ahí la botellita de leche. Y decían, bueno, hay personas que son intolerantes a la lactosa como yo. Como tú, claro. Y trae la leche deslactosada. De verdad, me encanta que piensen en todos y que haya una variedad enorme. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Pero también tenemos más propuestas para este fin de semana. Por ahí me decían unas arruguitas, Nelly. ¿Qué hacemos cuando tenemos ya esas arruguitas? Uy, Dios mío. Aparte, la gente siempre se inclina por irse al cirujano plástico. Nosotros vamos a inclinarnos por lo más natural. Arriesguese a hacer ejercicios faciales para poder contrarrestar esas líneas de expresión que a veces nos hacen ver como viejitas. ¿Cómo hay que hacer? Así. Hágale caso, Amelie. Algo así. Tengo la idea. Algo así. Pero vamos a perfeccionarlo en la siguiente nota. A perfeccionarlo. Veamos. Ay, qué calor. Qué rico que está esto. Prefiero no disimular, decírtelo al oído. ¿Problemas con la aparición de arrugas prematuras, seño fruncido o patas de gallo? A continuación, te brindamos cuatro pasos básicos de ejercicios faciales que no afectarán la naturalidad de tus expresiones con el paso del tiempo. Número uno. Frunce el seño y sorpréndete. Ejerciendo esta presión, lo que vas a hacer es incrementar el riego sanguíneo que te va a su misma vez a colaborar con la que es la producción de colágeno. Cuando te sorprendes, haces un lifting natural, un lifting que lo vas a hacer de manera voluntaria y el músculo va a hacer una tensión de manera contraria. Esto es lo que evita totalmente lo que es la aparición de líneas de expresión, porque estás haciendo un movimiento muscular que a largo plazo te va a generar una condición muscular en el nivel facial. Número dos. Contrae la cara. Vas a contraer la cara en un movimiento simultáneo. Vas a contraer lo que es el seño, los músculos nasogenianos de una manera simultánea y unificada. De esta manera, lo que vas a lograr es ejercer una presión muscular. Generalmente, estos músculos poco los ejercitamos a menos de que se haga una expresión facial. Pero de esta manera, si lo hacemos repetitivo, lo que vamos a lograr es que incremente la producción de colágeno y que se mejore la vistosidad a nivel muscular en lo que es la parte facial. Número tres. Utiliza tus dedos. Cuando vamos a utilizar los dedos, vamos a hacer lo que es un lifting manual. Con un lifting manual, lo que hacemos es estirar los músculos de manera tal de que en el orbicular vamos a hacer un movimiento de tal manera que el músculo se tense, pero de manera contraria a lo que sería contraerlo. Lo vamos a estirar de manera ascendente de lo que es el nacimiento del músculo hasta su inserción. Y allí vamos a generar también lo que es una condición a nivel del músculo. ¿En qué te ayuda? En la aparición de lo que son las líneas de expresión a nivel del orbicular del ojo. Número cuatro. Sonríe de oreja a oreja. Lo que es la expresión de la sonrisa nos va a ayudar muchísimo porque vamos a ejercitar un conjunto de músculos que no solamente son los nasogenianos, sino que es todo el músculo de la mejilla. Con esto también vamos a evitar mucho lo que es la aparición de las líneas de expresión que son muy características con el pasar del tiempo, que son estas líneas que son muy notorias. Ese ejercicio repetitivo nos va a ayudar a evitar la aparición muy pronunciada y muy prematura de esas líneas de expresión. Y por último, ten en cuenta las repeticiones y el momento en que lo hagas. El éxito de estas técnicas está en la manera en la que lo vayamos repitiendo a lo largo de la semana. Se pueden realizar estos ejercicios cuatro veces a la semana al momento de acostarnos. ¿Por qué al momento de acostarnos? Porque es la hora en la que el músculo ya entra en un estado de relajación, ya hemos limpiado previamente nuestra piel y que es importante que ellos lleven una condición, una condición al momento del descanso para fortalecerlos. Entonces es importante hacerlo aproximadamente de 10 segundos las repeticiones de cuatro o cinco veces por semana. Seguimos con más de Café TV, qué delicia. Oye, ay Dios, me ha llenado el corazón y también el estómago, todas las delicias que nos han traído pues Ceres, esta nueva propuesta de desayunos aquí en la ciudad de Quito. Vamos a darle la bienvenida ahora a Pablo Estrella, él es director del grupo Espada de Madera y también a María Estrella Titiritera. Nos tienen un evento muy especial para el día de mañana, así que por favor cuéntanos de qué se trata. Bienvenidos a Café TV. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Efectivamente somos del grupo La Espada de Madera, un grupo que tiene 27 años de trayectoria. Hoy estamos presentando y vamos a presentar la obra El Brujo y el Diablo, que es una adaptación de una leyenda tradicional de la provincia de Imbagura y la presentaremos en nuestra sala, en nuestra sala del Teatro del Pueblo que queda en Zambisa, en la parroquia de Zambisa. ¿Hace cuánto tiempo está el grupo? Nosotros tenemos ya 27 años de trayectoria, hacemos teatro, títeres, narración oral y nos dedicamos por entero a esta profesión. María, bienvenida al programa. Tú eres Titiritera, ya me lo comentabas. ¿Qué es lo que van a expresar ustedes el día de mañana en esta hora? Muchas gracias por el espacio. Nosotros vamos a presentar, como había dicho Pato, una adaptación del Brujo y el Diablo, que es una leyenda de Otavalo, precisamente. Todos sabemos que la provincia de Imbagura es una provincia riquísima a nivel cultural, a nivel de historias, de leyenda, de tradición oral. Y esta es como una leyenda emblemática de la zona. Y nosotras, nuestra adaptación tiene títeres, teatro, música, es como una puesta en escena integral. Cuando uno ve títeres, inmediatamente dice, no, es un show para niños, pero en realidad es para la familia en general, ¿no? Sí, sí. En realidad los títeres no nacieron para los niños. Ahí hace muchos años, en el medioevo, habían títeres y eran dirigidos para la gente adulta, para todo el pueblo. Pero sí, cuando uno oye títeres, como tú dices, parecería que es para niños, pero es para toda la familia, porque todos se divierten al ver un muñeco bien manejado, bien manipulado y que la historia es muy interesante, pues toda la familia, grandes y chicos, se divierten. Y esperamos que nos acompañen el día de mañana en Zambisa. Está muy cerquita. Zambisa es una parroquia que está a cinco minutos del Inca, ¿no? Entonces, y además es un pueblo hermoso. Zambisa es un pueblo chiquitito, chiquitito, pero hermoso. Y ahí tenemos nuestro teatro, el teatro del pueblo. Es facilito. Si quieren ir en Ecovía, toman el articulado. ¿Ya? Y les dejan Zambisa y en cuarto de oro, 20 minutos de la río Coca y ya está en Zambisa. No hay perdedero, mi querido Pablo. Ustedes se llama Pablo, ¿verdad? Pato, Pato. Pato. Pato Estrella. Pato, ah, yo entendí Pablo por ahí. Pero ahí le veo que han traído dos títeres. ¿Nos podrían hacer una pequeña muestra, un adelantito de lo que tendrá el show mañana? O cómo se llaman los personajes, por favor, presentennos. Pongámonos en situación. La adaptación cuenta de que a Ilumán llegó la sequía y el chamán quería salvar al pueblo, pero él hizo una invocación al Taita Imbabura, al Cerro de Imbabura, para que le ayude, pero el cerro estaba sordo porque la sequía le había tapado los oídos. Y entonces, y él va y habla con el diablo para que le ayude y todo el mundo, pues, se beneficia de esa ayuda. Pero no les cuento el final para que vayan mañana a ver la obra y que vean que es una obra muy linda, con títeres muy lindos, con actores, músicos en vivo y narración oral. Así que si quieres te hacemos un poquito, una muestra. Claro, claro, claro. Mañana no se olviden, once y media de la mañana, pues, en el Teatro del Pueblo en Zambisa. Por favor, preséntenme a estos personajes. Estoy ansiosa por conocerlos. Ay, 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 ahí están. Mira tú. Vamos a escucharlos entonces. ¡Uy! Buenos días, doña Eulalia. ¿Cómo le va, pues? Mal, pues, ¿cómo me vais? ¿No ve que no llueve? ¿Qué? Ay, me muero. Esta sequía nos está matando. La tierrita se nos está secando. Sí, vea, los animalitos están muriendo con la lengua colgada de los hijos. Mamiticos. ¿Y los guaguas? Los guaguas se enferman porque ya no tienen ni qué comer. Egui, ¿y qué serás de hacer? ¿Por qué no vamos a buscar a Don Segundo, pues? Al, al chamán del pueblo. Él nos ha de poder ayudar. ¡Uy! Nada no nos ha de ayudar, semejante Badulak. No sea habladora. Oiga, Eulalia, no hable así. ¡Qué bestia! Siempre tan pesimista. Ele, ¿cómo no voy a ser pesimista? No ve que en todo este tiempo no ha hecho nada. Don Segundo siempre nos ha ayudado, siempre que puede. Apure, vamos, y le decimos que invoque al Taita Inbabura y a los buenos espíritus. ¡Uy! Nada no ha de saber invocar. Ya, 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 ya. No sea tan habladora. Vamos, no sea lenta. Ele, lenta de ser usted. ¡Oh! Vea, a mí me echan la culpa de todo. Ahora sí, yo soy la culpable. ¿Se rompe un plato? ¡Le, Eulalia! ¡Se rompe otra cosa, Le, Eulalia! ¡Hay erupción del volcán, Le, Eulalia! ¡Hay sequía, Le, Eulalia! ¿Qué haga usted? Yo me voy a ir solita a mi casa. Me voy a ir porque usted es bien habladora. Yo mejor me voy solita, me voy a ir por ahí. ¡No! ¡Por favor, doña Eulalia, no se vaya, que le quiero hacer una pregunta más! Usted como miembro del grupo Espada de Madera, ¿qué le podríamos decir a la gente que está interesada en aprender algo más sobre los títeres? ¿Ustedes realizan algunos talleres? ¿Podría ser cursos de verano? Eso habría que preguntarle al director que está atrás. Ok. Oiga, pero sí le puedo contar que nosotros allá en Zambisa hacemos funciones todos los fines de semana de títeres, de teatro, de narración, de todo. Así que nos acompañen, ojalá este sábado, digo, domingo, ¿no? Domingo, domingo. Rosita, conteste. Ay, me he quedado dormida, creo, sí, pero no, un domingo. Mañana domingo a las once y media en el bello Teatro del Pueblo. Vayan a que conozcan el teatro, que es una maravilla. Así que les esperamos, ¿no? Vea, vamos a ver si Don Segundo ya ha llegado. Vamos, vamos, que ahí se pone a pelear. Usted parece gallina culeca, nomás. Vamos a verle a Don Segundo. Qué bien, me encanta. Me encanta que estos personajes, que los podrán ver mañana en la hora de teatro, el brujo y el diablo. Ahí ya lo saben, en el Teatro del Pueblo. Cuénteme, Pato, lo que le pregunté. Están realizando quizás talleres para que la gente que está interesada pueda aprender un poco más sobre los títeres. Bueno, estamos planificando. Lo que pasa es que nosotros tenemos una actividad muy fuerte fuera del país. Entonces, estamos yéndonos precisamente hoy que hubiéramos podido hacer un curso, estamos viajando con otra obra para Argentina. Entonces, eso nos impide un poquito porque no estamos acá. Pero sí, hacemos generalmente cursos y ya les iremos avisando cuándo y dónde sí, porque vamos a hacer en el Teatro del Pueblo. María, ¿y qué resistencia a la fuerza del brazo para poder estar gesticulando los títeres? ¿No se han quedado ahí como con calambre? Sí, a veces, bueno, uno se acostumbra, ¿no? Pero al principio o cuando uno recién empieza a trabajar en títeres, que suele ser más pesado que otro, entonces sí, sí cuesta un poquito. Pero es lindo, es una profesión hermosa, bien generosa. Porque uno puede conocer el mundo y puede además brindar a los niños, a los grandes, historias maravillosas, conmover un poquito los corazones y eso es muy gratificante. Muchísimas gracias a Pablo y a María Estrella por venirnos a invitar a este evento, El Brujo y el Diablo. Ya lo saben, todos invitados desde las 11 y media de la mañana en el Teatro del Pueblo en Zambisa. Gracias, esperamos tenerlos nuevamente con nosotros. No, muchas gracias por el espacio, esperamos que vayas y esperamos que todo el público nos acompañe el día de mañana, que será la última función de esta temporada. Muchísimas gracias, seguimos con más de Café TV y en esta ocasión vamos a darle paso a nuestro segmento, Así se hace, como se hacen los inodoros, vamos a ver el proceso. Hola, bienvenida, están en la compañía Edesa, estamos ubicados acá en el sur de Quito, en el sector Chío Gallo. ¿Cuál es la trayectoria de Edesa? ¿Cuántos años ya en el mercado? Estamos ya 43 años, iniciamos la operación en el año 74. ¿Qué vamos a aprender ahora? Quiero enseñarles a fabricar sanitarios. Entonces vamos. Vamos, bienvenidos. ¿Cuál es la materia prima que se necesita para elaborar este producto? Bueno, necesitas muchas materias primas para elaborar la pasta, pero te voy a simplificar. Te voy a hablar de lo que es la materia prima plástica y la materia prima no plástica, el de espatos, sílices y arcillas. La parte plástica lo que hacemos es en grandes licuadoras, licuadoras gigantes como las que ves al fondo, les llamamos los turbo mixer. Y la materia no plástica le utilizamos la molienda vía húmeda. Lo interesante del proceso es que este es único en el mundo. Encontramos en el área de preparación esmalte. Aquí lo que hacemos es fabricar los colores con los que vamos a ponerle al sanitario. Aproximadamente manejamos 18 colores en la actualidad. Esta área es el área de matricería. Aquí es donde nosotros modelamos lo que sería la madre de todos los moldes con los que se van a fabricar las unidades sanitarias. ¿Por qué es importante esta área? Porque aquí es donde se desarrollan los productos nuevos, se da mantenimiento a los que están en uso. Y es donde tienes todas las entradas de la tecnología nueva, lo que serían nuevas tendencias de mercado. Nosotros ahora en cada matriz fabricamos ya lo que es el molde de yeso en el cual vamos a procesar la unidad sanitaria, la pieza sanitaria. ¿Esto está a alguna temperatura? Esto de aquí para hacer yeso es un arte. Tienes que controlar velocidad, temperatura del agua, el tiempo de fraguado y algunas otras variables más. Como ya ves es muy interesante. ¿Qué tiempo se le deja ahí? Aproximadamente le vas a dejar en ese reposo de 12 a 15 minutos. Aquí sí hace calor. Sí, porque para poder producir sanitarios ya tenemos que comenzar a colocar temperatura y humedad controladas. Eso nos ayuda para que la fabricación sea eficiente en su proceso. Estás en el área de vaciado. Aquí lo que hacemos con la pasta que viste, inyectamos a través de todas las tuberías y llegamos a estos tanques de recepción de la pasta. En ese tanque de recepción de la pasta inyectamos la pasta por la parte inferior hacia el molde de yeso que también viste en la fabricación. La pasta lo que hace es ir subiendo de nivel. Chiqueamos el nivel de pasta lleno hasta este punto y empieza el proceso de formación del producto. El proceso de formación se refiere a cuando la pasta empieza a separarse de la parte líquida y hacerse sólida. Y aquí ya está finalizando el proceso. Sí, ya pasamos viendo la fabricación, hemos visto el secado, el presecado, la parte de inspección, la parte de esmaltado. Claro, esas piezas necesitan ya vitrificarse, es decir, que tengan ya esa tonificación cerámica hermosa, brillante. Eso lo hacemos aquí en el horno, trabajando aquí a 1200 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo se demora en el horno? Lo que tenemos en este horno específicamente es un horno túnel, se demora 13 horas en proceso. Y poco a poco la pieza va ganando su temperatura de cocción final, hasta llegar a la parte ya final de 1200 grados, donde estaría con su punto de cocción óptima para la cerámica sanitaria. Estos ya están quemados, prácticamente han tomado ya su color final y la textura del brillo que también es muy importante. Estéticamente tienen que quedar bien. Cubrimos todas las líneas de lo que son unidades sanitarias. Dentro de esas tienes para discapacitados, tienes la línea para ahorro económico, tienes línea económica, tienes línea segmentos medios y tienes segmentos altos. Son las kinder, las kinder vienen equipadas para los hogares y vienen equipadas para escuelas, centros de atención para menores, en donde lo que aspiramos nosotros como compañía es que desde pequeños aprendan la importancia de su independencia en el uso de un sanitario. Tenemos líneas de segmentos muy modernos como son los Smart Rigs. Los Smart Rigs son baños que te limpian, te bañan, te secan, te miman, te consienten. Te dicen realmente, aprendes a decir, estoy en mi edesa, ¿dónde estás? En su edesa. Entonces es verdad, porque no te da ganas de salir de allí. Esta sí me sé. Te salta, esta sí me sé. La hora que me sé. Porque esta está más vieja, porque ¿quién pues? Dios mío. Vieja pero buena. Muy buena la tal. Uy, eso sonó chistoso. Vieja pero buena. Gallina vieja da buen caldo, como dicen por ahí. Sí, sí. Agradecemos a la empresa, a la fábrica Edesa que nos abrió las puertas para conocer más de la fabricación de este artículo, que en realidad a mí al inicio cuando la televidente de Cuenca nos escribió que hagamos sobre los servicios higiénicos, ¿qué será? ¿Será que sale? Pues en realidad toda empresa ecuatoriana tiene un buen producto, así que felicitaciones. Felicitaciones y siempre estamos prestos a que la gente también despeje sus dudas, Silvia. Y qué bueno que estas empresas nos abran las puertas para poder dar a conocer al público todo este proceso de elaboración de sus productos. Escríbanos, ya lo saben, a nuestros correos, a nuestras redes sociales, nuestro correo como siempre, cafetv, arroba, medios públicos, punto com, punto s. ¿Tenemos mensajitos antes de irnos a la pausa? Sí, tenemos algunos mensajes, Silvia, vamos a leerles por aquí. Qué linda la gente que nos ha escrito este sábado que a madrugado también, pero nuestros queridos compatriotas también nos escriben. Por aquí nos dice, Eli Lor, saludos desde Pensilvania, me gusta esa blusa blanca, es típica, quisiera saber dónde las venden. Eli, ahí le vamos a poner el contacto a continuación. Yo le cuento que estuve hace unas 15 días más o menos en Inbabura, recorriendo varios lugares por una invitación que tuvimos de la prefectura. Y ahí están los contactos, es en la comunidad San Clemente, comuníquese con ellos. Ahí la ruta de los bordados, imagínate, Silvia, qué chévere también que hayan ese tipo de alternativas turísticas. Esto lo hacen bastante en Zuleta. Y les digo, las Mashi blusas. Es verdad, es verdad. Y muy bien llamada, mi querida, porque gracias a nuestro Mashi, nuestro ex Mashi, bueno, nos sigue siendo nuestro Mashi, pues estas blusas se hicieron muy famosas a nivel mundial. Y la calidad de tejido, nuestros artesanos también, pues se vieron beneficiados, porque hubo muchísimos turistas que gracias a que él las lucía, pues incrementaron las ventas y sobre todo la producción. Y mira que, ¿saben cuánto me gustó esta blusita? ¿Cuánto? 15 dólares. 15 dólares. Aparte, había entre 15 y 20 dólares en realidad. Hay que apoyar a lo nuestro, como siempre les decimos. Así que cuando usted vaya a Inbabura, consuma siempre a lo nuestro. Cómprese una blusita. Habían unas chiquititas también de bebé, como para que le ponga a su niño. Yo compré, para mis sobrinos que viven fuera del país. Se va de viaje, lleve para allá, por ahí a la gente que tiene que dar por allá, a la suegra, a la amiga, a quien sea, pero lleve. ¿Una suegra? No tengo ni novia y me hagan poner suegra esta chica, no entiendo. Por si acaso, por ahí aparezca una suegra, digo yo. Nos vamos a la pausa, leemos dos mensajitos ya y nos vamos a la pausa. Por aquí, Camila Vigaila, el Cibar García. Hola, buenos días, buen programa. Y por acá también, Oscar Chancón. Está muy linda, Ambe, saludos desde el Salcedo. Gracias, mi querido. Y Blanquis Toctahuano, buenas conclusiones. Saludos desde la Tacunga. Se me cruzó la negris, pero quería bailar. Estamos en vivo, no importa. Nos vamos a una pausa con este par de locos bailando. Mírenme ahí ustedes. Es sábado, disfruten. Esta sí no me siento. Yo tampoco. Pero vamos a alegrarnos en este sábado porque estamos ya en nuestro segmento Inclusión en Acción. Así es. Y a mí me complace recibir a nuestro compañero Wilson Reynoso que está con nosotros aquí. Véngase por acá, compañero. Bienvenido. Bienvenido por acá. Buenos días, Wilson. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, les cuento que antes de iniciar con el segmento y al ver Nebelito entre las mujeres, quiero ponerme romántico. Por favor, señor sonidista, ayúdeme con un temita romántico. A ver, ¿cuál le gustaría a usted? Quiero ver, por ahí me comentaban, ¿cómo será? O muchos decían, ¿cómo es que una persona no vidente puede declararse a dos chicas al mismo tiempo? Les voy a enseñar cómo le hacemos. A ver, ¿cómo? Dígame. Les voy a decir un poema y espero que usted me lo pueda cifrar luego de la nota. Ya. Chicharini, chaymantaño kajuyani, chaymantaño kawakini, chaymantaño kawakani, kurikulkitandamishki, tukuitukui micarasha, hasta shungitokurkani, munangichusumawarmi. ¡Bienvenido por acá! Y ahora solo warmi que pude. Ahora veremos qué pasa al final, ¿no es cierto? A ver, con cuál de las dos chicas, o si las dos captaron el poema. O sea, usted se queda con la que le descifre. Con la que me descifre el poema. Vaya, Wilson, le invito a sentarse, por favor, para que nos cuente. Les voy a contar, hoy tenemos un segmento especial porque vamos a hablar acerca de la importancia de los intérpretes de lengua de señas para la comunidad sorda. Y es que el no escuchar no quiere decir que no nos podamos comunicar, ¿no? La falta de sonidos ha hecho que las personas sordas tengan o puedan optar por la lengua de señas o a su vez los símbolos. En fin, muchos aspectos que hacen que los compañeros también puedan obtener su independencia. Pero, ¿qué tal si miramos y escuchamos esta nota realizada aquí para Café TV? Veamos. Para una persona sorda, su mundo se desarrolla en constante silencio. Más existen otras maneras de comunicarse, como la lengua de señas ecuatoriana. Un día normal significa trabajo con director técnico en FEDEVDAL aquí, con administrador, revisando las cosas de la federación. También la familia es un día normal. Mi aprendizaje en temas de lengua de señas es a través de mis padres. Mis padres son sordos, papá y mamá, y varios miembros de la familia también. Y yo he crecido en ese mundo de la lengua de señas. Posterior a ello, yo, las circunstancias de la vida se dieron y decidí ser intérprete de lengua de señas y ahora visto como un tema profesional. En realidad, nunca me he cuestionado eso de cómo sería hablar con mi papá hablando con la voz. Porque mantenemos un lenguaje. O sea, en lengua de señas nosotros nos comunicamos perfectamente. Esta es una muestra de que no existen límites para podernos comunicar. Nunca se avergüencen de sus padres. Tengan la discapacidad que tengan. Son sus padres y deben ser orgullosos de tener un padre así. Hermoso reportaje también. Me siento motivado cuando llegue el sábado. ¿Por qué me motivo yo el sábado? A ver, yo le pregunto. Usted contéste, ¿por qué me motivo el sábado? Porque viene a Café TV. Exactamente. Y porque estoy bien acompañado. Bueno, les cuento que esa nota refleja algo muy importante. Y es que muchos hijos de padres sordos aprendieron desde muy pequeñitos la manera de comunicarse con su papá. No encontraron ese impedimento para hacerlo. Y así mismo, lo que se aspira es que también papás oyentes aprendan a comunicarse con sus hijos sordos. En muchos casos la sordera no es congénita, es adquirida. Y hay que saber diferenciar en eso, ¿no? De que muchos chicos, a pesar de que también no escuchan, sí pueden leer los labios y pueden hablar. Por eso es necesario que también el padre de familia deje de lado el oralismo y aprenda lengua de señas, porque sí nos podemos comunicar. Imagínese usted, cuando va a un centro comercial, los chicos sordos van y compran su ropa, hacen cualquier actividad, porque ellos también escriben, ¿no? Y como escriben, pues se pueden comunicarse con las personas, con los dependientes. Y hay personas que de a poco van aprendiendo, se van concientizando y van adaptando. La lengua de señas ecuatoriana, que abarca 5 mil palabras, ha hecho que este diccionario único en el Ecuador, porque en el Ecuador está en eso, somos pioneros. Así que un aplauso para todos los ecuatorianos, que somos pioneros, ¿no? Bueno, Wilson, también ahora que mencionas de cuántas palabras existe, también se hizo, digamos, una regulación para que, digamos, en la sierra se decía de una manera, por ejemplo, digo hola, ya en la sierra se decía hola de una manera y en la costa también de otra manera. Efectivamente. Entonces, se unificó todo eso. Por ejemplo, antes en la sierra se decía arroz de una manera y en la costa se decía de otra manera. Ahora ya la lengua de señas está unificada, la Federación de Sordos, en conjunto con las asociaciones, han hecho un buen trabajo. Y yo quiero destacar, destacar que también la ley de comunicación ha permitido que canales como Ecuador TV, hace aproximadamente 6, 7 años, se implementó mucho antes de que existiera la ley de comunicación el noticiero de lengua de señas. Y esto ha sido parte fundamental para que quede como incidente para que en la ley de comunicación exista esta apertura y que hoy en día hay intérpretes de lengua de señas en los noticieros de algunos canales de televisión. Pero hay que decir también que Ecuador TV fuimos los pioneros en esto, en implementar el noticiero de lengua de señas y que los compañeros con discapacidad se muestran integrados, se muestran incluidos y pueden observar sus noticias en su espacio. Muy bien dicho, Wilson. Somos los pioneros en incluir esta interpretación del lenguaje de señas en los noticieros, pero también los pioneros en incluir este segmento de inclusión en acción en una revista familiar. Ojalá que otros programas puedan replicar este ejemplo que lo estamos haciendo nosotros y qué bueno que nos acompañes y nos traigas siempre estos temas que nos llenan el corazón. Ya estás preparando el siguiente, ¿no? Para la próxima semana. Estamos preparando los siguientes, pero antes que nada por acá me decían, ¿cuál de las dos chicas es la que descifró el poema? Ninguna. Nadie se salva de esto. Quichua. Nadie se salva de esto. ¿No? ¿No saben quichua? No, Wilson, pero vamos a aprender. Promesa. Promesa, vayan a aprender quichua, ¿no? En verdad, es bueno estudiar, es bueno saber, porque algún rato ustedes se encuentren con algún compañero ecuatoriano que hable quichua, ustedes no van a saber qué es lo que le está diciendo, ¿no? Me ha pasado. Por ejemplo, parte fundamental del aprendizaje que nosotros tuvimos también es aprender a hablar portugués, porque se dio el caso de que un día estábamos con un jugador de fútbol y vimos la necesidad de aprender portugués para poder conversar, para poder falar, para poder falar como sé, entonces hay que aprender portugués, ¿no? Entonces, eso fue parte fundamental del aprendizaje. Y yo quiero decirles a nuestros amigos con discapacidad que el día lunes van a iniciar las pruebas de ser bachisier. Por favor, tomar en cuenta que las técnicas están ya listas. En el caso de personas sordas, se va a contar con sistemas de interpretación de señas. Y en el caso de personas con discapacidad visual, va a haber el sistema de audio, audio respuesta, para que usted pueda obtener la misma facilidad y poder responder las preguntas que están dentro de este examen quiero ser bachiller. Y en el caso de personas con discapacidad física, se contará con la accesibilidad para que no tengan que subir gradas, ¿no es cierto? En algunos colegios existen gradas y no existen rampas. Entonces, para eso se ha tomado en cuenta las plantas bajas para que puedan acceder al examen. Y desear suerte, ¿no? Porque el lunes inician los exámenes, todos nuestros compañeros, son 603 personas registradas a nivel nacional que estarán rindiendo el examen quiero ser bachiller. ¡Qué bien! Wilson, sí se ha dado cuenta que nos deja todo así como que ya nos hipnotiza de tanto profesionalismo que él tiene y que no conoce, pues él es periodista. Así que es un orgullo que esté también en el equipo de Café TV. Gracias, Wilson, por acompañarnos. Y ya queremos saber la próxima semana que tendremos. Ya le dije que lo tenemos que comprometer para más días, porque ¿por qué son los sábados, no, compañero? Tiene que venir más días a Café TV. Este, tendré que despertarle más temprano. Un abrazo para cada uno de ustedes y decirles que nada mejor que vivir la vida a plenitud siempre y cuando usted tenga en mente que todos los días usted es el principal protagonista de su vida. ¡Bravo! ¡Qué lindo que es! Gracias, hasta luego. Suerte. Gracias, Wilson. Nos vamos ahora con uno de los juguetes más vendidos a nivel mundial y es el spinner, ¿no? Ya te iba a decir Michelle. Abelina. Pues parezco las cejas, me parezco a Michelle. Quizás por las cejas. Ahora le vamos a molestar a Michelito que está en Galápagos. Hoy regresa el día lunes y estará nuevamente con nosotros. Y él hizo justamente esta nota del spinner, ese aparatito que está de moda en las escuelas. Incluso ya hay instituciones que las han prohibido. Veamos qué pasa y de dónde nació. Tiene más ya de 20 años de historia en realidad, pero recién salió de moda. Veamos. Un fidget spinner es un tipo de juguete antiestrés, hecho de plástico, acero u otros materiales y constituido por un eje central, con dos, tres o más brazos. Hoy en día la fama de este artículo ha permitido que encontremos en el mercado todo tipo de spinners, desde los más simples hasta los más extravagantes. ¿Pero quién creó este juguete? Katherine Hettinger, una ingeniera química en prácticas, es la inventora, ya que en 1993 solicitó una patente para un juguete girador. En algunas de entrevistas cuenta que creó este aparato para entretener a su hija. En el 2004, Hettinger perdió la patente por no pagar 400 dólares, que se le pedían por derechos de renovación. Un par de décadas después, sin embargo, el invento se hizo muy popular y se venden millones de unidades en todo el mundo. Su gran popularidad entre los escolares ha hecho que en algunos colegios se hayan llegado a prohibir, ya que se considera que distrae a los alumnos. En países como Estados Unidos y Reino Unido, estos aparatos de mano se comercializan como herramientas para ayudar a pacientes con autismo, déficit de atención, estrés, ansiedad o depresión. Aunque no hay estudios concluyentes, parece que este juguete puede ayudar a reducir la ansiedad y aumentar la capacidad de concentración. Sin embargo, es un hecho concreto que las partes pequeñas de estos objetos pueden conllevar a peligros de asfixia para niños menores de 3 años. Actualmente es el juguete más vendido en el mundo, en Ecuador, y es una moda para todas las edades. Y muchos lo consideran un aparato antiestrés. Estás romántico y saxito, ¿no? Pero ya póngale, póngale a la Cris, ya. Ya, le vamos a poner a Cris Martínez cómo baila. Esta mujer esta noche se va a ir a bailar. No sé si con el esposo o las amigas, pero se me va a bailar. Por favor, Cristina. Yo no sé mañana. Le puedes llevar a la nena que le encanta bailar. Y me encanta porque con esta canción nuestro querido sonidista nos está dando una pista para mandar el Yo no sé mañana, pero sí sabemos lo que es mañana, el cumpleaños de varios compañeros nuestros. Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ahí están los saludos para Juan Cabrera, Erika Verdesón, Eriquita, bella hermosa. Te mandamos un beso, ¿no? Y ella es nuestra maquilladora en Guayaquil. Y pues qué bueno que está cumpliendo años y esté celebrando junto a su familia y amigos más queridos. Y Wilson Herrera, también compañero de Labores, que Dios lo bendiga, como dice la canción. Y pues que lo celebren a lo grande en compañía de sus familiares y amigos. Que le rompan la piñata y que le hagan una torta grande, que sope la vela como dicen por ahí. Yo me asusté para que le rompan la piñata. Que le rompan la piñata, claro. Oye, un cumpleaños sin piñata. Póngale, rompela, rompela piñata. Isaac Cristo tiene esa canción para animarnos. Pues es sábado y estamos aquí felices porque estamos junto a ustedes. Gracias por siempre escribirnos. Siempre les leemos, así que por favor, siga siempre en contacto con nosotros. Oye, ¿sabes cómo? Había un compañero en el gimnasio que me decía oye, yo veo tu programa y nunca había escuchado esa canción de Feliz Cumpleaños. No, yo tampoco. Y gracias a ustedes, ya me la sé y hasta me gusta. Algo hacemos, güey. Ahí está la canción. Para que le rompan la piñata. Perdón. Es que Silvia salió con unas cosas. Para el que le rompan la piñata y que lo celebren a lo grande, para todos, en serio. Oye, es que de verdad, hay gente que no le gusta celebrar sus cumpleaños, pero hay otros que sí. Entonces, a los que sí, por Dios, la mejor manera es estar con su familia y amigos que la hagan reír de oreja a oreja, celebrar lo bello que es la vida, amén. Muy bien, nosotros vamos a continuar. Póngame también la cancioncita de Gabriel Palacios. ¿Con qué hemos seguido, mi querido compañero Gabriel Palacios? Perdón. Ventas por Internet. Yo te cuento, Silvia, que me estaba cambiando de departamento y uno tiene tanta cosa. Dice, Dios mío, ¿a qué rato compré tanto? Y por ahí decía, esto podría vender, esto también podría vender. O también donar, ¿no? Hay que ser también un poco conscientes. Claro, conscientes y solidarios. Sobre todo, si te sobra mucho, pues, hermano, regalar una que otra cosita a veces no nos afecta en nada. Y a veces lo tenemos ahí en un rincón amontonándose, aguantando polvo y hasta se dañan. Las cosas que no se usan se dañan. Así que, en vez de que se dañen, ganen platita, dinerito extra, como una nota que nos trae nuestro compañero Yayo Vicuña antes de irse de vacaciones. Entonces, veamos entonces. ¡OLE! Hoy por hoy el internet es el mayor medio de intercambio de productos en el mundo. No solo de cosas nuevas, sino de también cosas usadas. Se transacciona un sinnúmero de artículos en distintas categorías, desde bienes inmuebles, desde automóviles, moda, artículos de decoración, de jardinería. El internet le permite a las personas poder publicar un artículo, algo que ya no utiliza, algo que está seguramente guardado en un galpón, en una bodega, en el clóset, debajo de la cama, que le puede servir a otra persona. Entonces, para eso funcionan las plataformas de internet, para hacer circular las cosas que yo no utilizo para que otra persona pueda darle uso. En el Ecuador existen distintas plataformas de intercambio de bienes, tanto nuevos y usados. Existen plataformas de venta de clasificados que te permiten a través de una aplicación, en tres simples pasos, publicar el producto. Tomar la foto, ponerle un precio y subirlo al internet. Entonces, te diría que es tan amigable como postear una foto en Facebook o postear una foto en Instagram, subir un anuncio a estas plataformas. Hay gente que está haciendo dinero, circulando las cosas. Y hay gente que ha llegado un poco más allá. Hay gente que está concientizando de cómo la venta de esos artículos que yo no utilizo le sirven a otras personas. Siempre van a existir este tipo de amenazas en la compra y venta de artículos. Y nosotros motivamos mucho el encuentro de persona a persona en lugares públicos, en primer lugar. Motivamos que las personas no reciban cheques, que no reciban transferencias bancarias, y que se aseguren al 100% que con la persona que están haciendo el negocio es una persona honesta. Entonces, motivamos mucho la recepción de dinero en efectivo en lugares públicos, solicitamos que vayan acompañadas y que no anticipen dinero a las personas, a los vendedores, si es que no han recibido aún el producto en perfecto funcionamiento. Esa toma que le hicieron, ¿qué pasó? Para bailar, mis compañeros, para que usted también se anime, pero anímese también, como decimos, el fin de semana, a que usted compre las cosas... En realidad, no, no compre más. Por favor, las cosas que le sobran por ahí, haga un inventario con su familia y cánese un dinerito. OLX es una gran opción, como nos presentó Yayo Vicuña este reportaje. Así que empiece a limpiar la casa, saque las cosas que ya no utiliza y gánese platita. Véngase por acá. Y gusta que no puedo pasar, no puedo pasar. Pase, pase, pase. Yo estaba ya con la gente para hacer la coreografía y no le ponen la canción. Dios mío, tenemos una llamada telefónica. Hola, buenos días. No vamos a hacer esperar a la gente hasta que nosotros bailemos. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre, amiga? Hola, mi nombre es Paola. Quería ver si se puede mandar un mensaje para un cumpleañero. Por supuesto, Paola, adelante. Pero un ratito. Primero la canción. Ahí está, ahora sí, adelante, Paola. Paola, gracias por llamarnos. Muchas gracias. Bueno, este mensaje es para José Luis Tapia, el signo de nuestros DCP. Queremos mandarle muchos besos y abrazos y que cumpla muchísimos años más, que lo queremos mucho. ¿Cuántos años cumple, sabe? No, pero se ve jovencito. Y piquito. Paola, usted es su compañera, su amiga. Sí, sí, somos amigos de muchos años y todos los DCP que somos un grupo muy unido, le mandamos muchos abrazos, muchos besos. Por ese día. ¿SP? Sí. ¿Nos dijo SP? ¿Qué significa? Contador público. Solo pana. Solo pana. ¿Qué pensé en el CPA? Contador público autorizado. No, solo pana, no con los DCP. Muchísimas gracias, Paola, por llamarnos. Qué bueno. Muy amable. Gracias. Eso dice mucho de tu consideración, de tu cariño y del grado de amistad que tienen. Gran detallazo. Ojalá que lo esté viendo o que alguien le cuente, ¿no? Sí, eso sí, muy seguro. Gracias. Gracias a ti. Qué lindo describir este tipo de llamados. Yo también estaba tratando de cifrar. SP, SP, empresa, corporativa. No lo sé. SP. ¿Y dónde está la empresa? E. SP. ¿Y dónde? Ah, tú eres E-C-B. Sí, yo escuché E-C-B. Yo era S, la letra S. La E-P. Es sábado, señor. ¿Ya me quieres pegar? Es sábado. Ay, Dios mío, estoy cansando. Yo estoy esperando aún el mesa que más aplauda porque estos compañeros están animados, entonces hay que aprovechar. Ahí está. Mesa que más aplauda. Puedo pasar, puedo pasar. Venga para acá, compañero. Venga. Solo le pone a bailar. Le mando, le mando, le mando, la niña. Sa, sa, sa. Mientras Amelina manda la nota, vamos a pasar por acá con nuestra querida Cris y vamos a dar con la ropa de lactancia. ¿Qué le pasa? Pero gordito, baile, baile, gordito. Nosotros tenemos un reportaje que realizó justamente Silvia Caicero sobre la ropa materna. ¿Le ha pasado a usted o tal vez algún familiar que cuando está dando lactancia no tiene la ropa adecuada? Pues le contamos que hay un emprendedor aquí en nuestro país que tiene la solución. Veamos de qué se trata. Sa, 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 sa. Todas las buenas ideas nacen a partir de las necesidades. Yo trabajaba en un departamento de comunicación justamente en el área de relaciones públicas. Entonces, yo cuando iba a la oficina me daba cuenta que tenía dificultades porque cuando no estás con tu bebé igual tienes que extraerte la leche para poder alimentar a tu hija cuando regreses a casa o al otro día que no estás con ella y no encontraba. Y me tocaba, literal, desvestirme, me tocaba sacarme todo el vestido que tenía, me tocaba alzarme las blusas y era bastante incómodo. Entonces, yo dije, necesitamos una línea de ropa que sea para mamás como yo. Por eso nace la idea, porque dije, o sea, ¿cuántas mamás no pasarán el mismo problema que estoy pasando yo en este momento? Entonces, de ahí aparece Ser Mamá y justamente se llama Ser Mamá porque nace a partir de que mi hija nació. Sabes que es súper complicado el emprendimiento porque tú al principio te encuentras con muchas trabas, como por ejemplo la parte económica. Yo invertí 100 dólares y saqué cerca de unas 12, 15 blusas. La ventaja es que tuve una buena acogida que yo en ocho días vendí todo y eso me motivó a seguir. Isbel, ¿y para realizar estas prendas tuviste que tomar algún curso de diseño? Porque está súper bien, bien pensado. Súper bien pensado. En realidad creo que todo tiene que ver con la cuestión de los modelos. Nosotros tratamos de que sean modelos que puedas usarlos todo el tiempo. Mira, por ejemplo, esto tiene un zíper que tú lo subes, lo bajas, puedes tener la practicidad de bajarte y poder dar de lactar en cualquier momento porque el problema de las mamás que estamos cuando damos a luz es que nos tenemos que poner la ropa del embarazo porque no nos queda nada. Mira Silvia, lo que yo hago es comprarme una blusa normal y lo que trato de buscar es la funcionalidad para hacerle una prenda de lactancia. Me la cojo, me la compro, le llevo a mi costurera y ahí le buscamos las maneras de hacerle hueco, de abrirle o sacarle los cierres para que nos quede como una blusa de lactancia y así nos queda un modelo original y divertido. Justamente en lo que son vestidos de lactancia y la ropa en sí, tratamos de que tengan diseños modernos porque el hecho de que estemos dando de lactar no significa que nos vamos a tener que ver mal. Por ejemplo, esta es así. Te abres y la cierras. Y mire, ¿y cuándo la ves? Es una blusa que no parece de lactancia. La diferencia que tenías antes era que te levantabas toda la blusa, se te veía toda la barriga y era fatal porque te daba vergüenza. Tenemos de 25, 27, 28 dólares. Yo les digo que es una inversión, más no es un gasto porque, por ejemplo, lo que cuesta la leche de fórmula y lo que te cuesta el pediatra sale mucho más caro que comprar ropa de lactancia. Lo que yo le digo a los emprendedores de hoy, si tienes un sueño, síguelo. Es difícil, se ve muy complicado, pero no es imposible. Mi hija es la persona que me acompaña. Yo hice esto por el hecho de quedarme con mi hija en casa. Yo creo que solo es cuestión de tomar y dejar el miedo a un lado. Si tienes un sueño, cúmplelo, como dice nuestra querida compañera Lisbeth Jaramillo. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu negocio. Y qué bueno, te vamos a felicitar por esta iniciativa que has tenido. Le has facilitado la vida a millón, gente, sobre todo a las mamitas que están dando de lactar. Mira, estás dando de lactar con tu bebé, pero no pierdes el glamour nunca. Totalmente. Y lo que también me gustó de este emprendimiento es que tiene algunas blusitas y todo para un evento más formalito, algún bautizo o algo que ahí creo que es donde más sufren las mamitas que no saben qué ponerse. Pues esta es una alternativa y lo mejor hecho por manos ecuatorianas. Como siempre le decimos, consuma lo nuestro. Y sí, escuchaste que dijo, mira, yo inventé esto porque no es que yo veo un modelo y ya lo quiero hacer, no, yo me compro cualquier blusa, veo dónde le puedo hacer el agujero, el cierre, el corte por ahí y digo, esto es funcional. Esto va a ser para lucirlo en algún evento o para también en la oficina, para no salir de moda y tampoco estar incómoda. Eso de estarte levantando la blusa para dar de lactar, se te ven cosas que no quieres y te da vergüenza. Entonces, qué bueno que haya esta ropa funcional. Muchísimas gracias a Lisbeth Jaramillo y también por regalarnos las dos prendas que ya las... Ya las retiraron, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias a nuestros queridos emprendedores. Nos paramos, nos paramos, nos paramos. Nos vamos, nos despedimos hasta el lunes. Por favor, acompáñenos nuevamente a las 8 y 30 de la mañana. Y tenemos el número, me comentan, tenemos el número todavía. Vamos a ponerle las blusas que nos siguen escribiendo. Estas blusitas también, Negris, que la gente nos ha preguntado que dónde las compré, pues, en la provincia de Imbabur. Ahí está el contacto en la comunidad de San Clemente. Les tenemos un reportaje también al respecto. Espero ya esta semana poder sacarlo o la próxima les ofrezco para que ustedes estén pendientes y siempre que visiten Imbabur compren estas blusas que están baratitas, 15 dólares, 15 dólares. Las machi blusas abusadoras, como la canción. Muy bonito le queda, muy bonito, compañera. Nos vamos, entonces. Muchísimas gracias por la sintonía, por los mensajitos, por las llamadas. Estamos siempre con ustedes. Chao, chao, hasta el lunes. Hasta mañana, Imbabur, si quieren trabarlo. Chao, 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 chao. Y esa.